Música Sé que nuestra tierra es de trabajo, nada nos ha venido fácil. Desde el inicio aprendimos a superar obstáculos. Nuestra gente es gente tan grande como los retos que enfrentan. Y aquí estamos preparados para la grandeza. Tenemos la experiencia, líderes, empuje y un rumbo claro para darle a Nuevo León lo que merecemos. Por eso tengo la certeza que detrás de cada ley está la grandeza de nuestra gente. Hasta que todos tengamos mejores oportunidades, podremos aspirar a ser el estado que todos soñamos. Hoy, Nuevo León está mejor. Música Música Música